A la mujer La mujer cual errante peregrina sin hogar en el mundo y sin calma siente frío en el fondo de su alma y al mal a veces sin querer camina hombres que sin piedad veis a la mujer y que en ella buscáis lo material ¿Por qué no la apartáis siempre del mal en cumplimiento de vuestro deber? Ella es cual perla en los profundos mares que espera al hombre que a la luz la eleve que con amor y su esperanza lleve el bálsamo que cure sus pesares mas el hombre procura poseerla sin que por ello se sienta compasión y marchita su tierno corazón cuando en busca de su amor va a perderla es tiempo aunque remediéis el mal escuchando la voz de la conciencia que es la voz de la eterna providencia que os premiará en el mundo espiritual Ramón F. Iturbe Ramón F. Iturbe Ramón F. Iturbe